Muy buenas a todos amigos, nos encontramos en un nuevo video para el canal AbraDank Hoy esta vez nos encontramos con un video igual de mayor importancia Todos los videos son importantes pero estos y otros temitas son bastante importantes Al menos para un free to play que es lo mejor que puede ser un free to play Y aquí vamos a hablar sobre free to play y vamos a estar hablando sobre también Lo que yo he dicho en otros momentos y de que vamos a hablar ya lo están viendo Vamos a hablar sobre la ruleta de la suerte, la verdadera importancia Y el como debemos aprovechar al máximo la ruleta de la suerte Ya que no es como muchos piensan o tal vez algunos están tomando la manera correcta Pero ahora van a ver cual sería la manera correcta hablando para una persona free to play Sabemos que para los free to play el tener gemas es bastante complicado En especial en este juego que pues la verdad es que no hay mucha recolección de gemas Que pueda haber en el mapa, así que las gemas son bastante importantes Y la ruleta es bastante importante también participar en ella Así que vamos a estar hablando ahora si sobre eso y hay una cosa bastante importante Si ya hiciste muchas tiradas espero que no hayas hecho tampoco absolutamente todas tus gemas Porque ya yo he explicado en los videos que el VIP 9 es importante Pero si quieres darte portón, date portón, desbloquearlo Yo siempre he dicho eso que hay que desbloquear a nuestros héroes Y si te sobran las gemas ya date todas las ruletas que todas las tiradas en la ruleta que tengas Porque seguro me van a decir alguien Pero dan que voy a hacer videos que te haces 100 tiradas de tal héroe Y si yo las hago porque para mi es muy fácil conseguir gemas Porque yo ya saben contenido para YouTube, premios a los creadores Nos dan bastantes premios y me dan bastantes gemas Pero ahora si vamos a estar hablando para free to play como tuvieran que hacerle Ya que a mi por suerte en el grupo de Facebook muchos me comparten que la verdad hacen pocas tiradas Y les sale el héroe y tampoco cuentan que han hecho 100 tiradas y tal Si no están tomando el buen camino de como aprovechar al máximo la ruleta Que les recomiendo bastante Lo voy a estar dejando aquí una imagen sobre un YouTuber bastante chiquitito todavía de Doomsday Que se llama Pieroni Que ha hecho un video de esto y espero el no piense que le estoy copiando el video Porque no es así, este Free Dan ya lo tenía yo hecho Y cuando veo que ha subido el video yo me quedé, oh my god, me ha ganado Pero bueno, espero no me estén pensando que lo haya copiado Porque sinceramente no ha sido así Así que amigos, ahora si vamos a estar hablando sobre este video Y se los recomiendo, la verdad es un buen YouTuber, está iniciando Así que si quieren ir a ver sus videos, la verdad da buenos consejos Y se los recomiendo, Pieroni en YouTube, búsquenlo Les voy a estar dejando aquí una imagen y posiblemente un link a su canal en la descripción Así que ahora si, vamos a estar hablando Y hay varias maneras de conseguir al héroe Porque la verdad, conseguir al héroe es importante Conseguir, por ejemplo, si quieres utilizar a Tom Hay que conseguirlo a Tom La verdad, hay que conseguir a la mayoría de héroes que podamos Aunque sea para tenerlos ahí Y esperar tranquilamente a que estos héroes pues lleguen a nosotros Y la verdad Tom se ocuparía, aunque no sea tu tropa main Pues lo puedes ocupar para una marcha tanque en la arena de la perdición Luis, si no quieres ser tiradores igual Es importante que lo desbloquees porque puedes ocuparlo para arena de la perdición Para cazar zombies, también puedes ocuparlo En otro video explicaré más a fondo sobre eso Pero la verdad, la ruleta de la suerte es bastante importante Desbloquear a los héroes de la ruleta de la perdición Porque bueno, después de esto, la única manera que hay de obtener estos héroes sería por el refuerzo diario Que ya es con plata de verdad Y que bueno, ya no se puede obtener de otra manera Aunque seguramente en un futuro pondrán de alguna manera Pero desde el momento solo se puede obtener por refuerzo diario A algunos héroes, ni siquiera sé si a todos Pero bueno, hay varias maneras de obtener La manera más free to play que es la que le voy a explicar en este video Es llegar hasta aquí Hasta los fragmentos de Luis Hasta las 10 tiradas Y hay obviamente muchas maneras también Porque se repite Se repite muchas veces también Se repite 3 veces cada mejor comandante Y recordemos que en el mejor comandante Pues hay eventos que nos dan Esto es lo que viene a ser la ficha de diversión Y nos dan, si no me equivoco En la primera, en la segunda y en la tercera fase Y tenemos que tratar de llegar a obtener esta ficha de diversión En todos los mejores comandantes En absolutamente todos llegaron a obtener Porque miren aquí yo simplemente con recolección He llegado a obtenerlo Ni siquiera tuve que participar en el evento Porque apenas hice 800.000, 800.000 puntos La mayoría son de recolección Así que la verdad tienen que llegar a obtener Todas estas fichas en todos los mejores comandantes Porque son, aquí se están ahorrando bastantes gemas Porque al final esto es una tirada Y esto cuenta para la tirada de la ruleta Así que imagínense porque como son dos días en cada este Y son tres fichas de diversión por cada evento Y mejor comandante Hagamos los números Son tres mejores comandantes Por lo tanto podemos agarrar nueve fichas Y tengamos en cuenta que son dos días en la ruleta Y por lo tanto hay, como les digo Dos tiradas gratis al día Entonces hagamos las cuentas Tres fichas de diversión por tres mejores comandantes Son nueve Por dos tiradas gratis Por cada mejor comandante Que son tres Dos por tres Seis más nueve Quince tiradas Entonces que tenemos que hacer Tratemos de juntar En el primer mejor comandante Las tres fichas Y hacer las dos tiradas gratis Que tenemos aquí de un tiro Con eso ya tenemos cinco Lo que viene a ser Ya tenemos cinco tiradas Y esto se nos va a sumar hasta cinco Y tratemos de nosotros también ahorrar gemas O si tenemos ahorrados más fechas de diversión Pues también lo gastas Es lo mismo Pero lo esencial sería eso Haber obtenido las tres Haber hecho las dos tiradas Y en el segundo día Gastar las cinco tiradas Llegar hasta aquí hasta cinco Y ya meterle tus cuatro mil doscientas gemitas Que bueno, la verdad es carito Pero con eso ya te aseguras Cinco fragmentos de Luis Y obviamente eso volverlo a repetir La siguiente vez que te salga Luis Otra vez vamos a obtener tres fichas gratis Dos tiradas gratis al día Ya tenés cinco tiradas Y volvés a obtener Volvés a gastar otras cuatro mil doscientas gemas Y ya tenés otras cinco fragmentos de Luis Y por lo tanto ya no tenés que hacer nada más de Luis Ya tenés cinco de una ruleta Cinco de la siguiente ruleta Y ya tenés diez fragmentos Y con diez fragmentos ya lo desbloqueas Así que amigos Eso sería la manera más free to play La verdad espero que se haya entendido Yo creo que así se puede entender Porque ahorita no tengo ficha de diversión Creo que las he gastado O si las he gastado Porque si no me saldría ahí Porque las gasto yo siempre La verdad no las estoy guardando Porque al final recuerden Que no tengo mucho problema con las gemas Pero siempre las estoy gastando Y ya como saben Aquí hay tres fechas de diversión Más las dos gratis Hacen sus cinco tiradas Y se llevan cinco fragmentos Y eso que pueden ustedes tener suerte Mucha suerte la verdad De que por ejemplo En mi cuenta granja me ha tocado Que en las tiradas gratis me toca diez O ya me toca uno O incluso en la primera cinco Les toca ya el fragmento de Luis O con las cinco gratis Con las tres fechas de diversión Las dos gratis ya le toca el héroe La verdad hay un montón de posibilidades También mucha gente comparte en el grupo Que les toca la primera tirada Con una de cinco Les toca dos veces diez La verdad hay mucha suerte Porque aquí dice que hay un 2% de probabilidad No pero bueno Yo creo que hay un poquito más de probabilidad Porque ahí dice dos Pero en realidad yo creo que trasfondo En el código debe haber más probabilidad Eso es algo que se hace mucho En este tipo de cosas Así que debe de haber un poquito más Debe ser un 3% Un 4% Me animaría a decir más sinceramente Porque es muy difícil Que con una sola tirada te toque Y para que me toque a mí En mis cuentas granjas Muchas veces me ha llegado a tocar Con todos los estes La verdad yo diría que hay muchas más posibilidades Que un 2% Pero bueno eso no tiene nada que ver Así que amigos ya saben Hacer estas cositas Todos los días Todos los mejores comandantes Sacar las tres fichas Hacer las dos gratis Ya tenés cinco Gastás 4200 gemas Ya tenés cinco fragmentos asegurados Y eso que si no te tocó aquí o aquí Pues ya Para la siguiente te esperas Gastás tus tres fichas Volves a hacer dos tiradas gratis 4200 gemas Y ya tan solo por 8400 gemas Ya debloquea hasta tu héroe Y eso lo tenés que rebatir Con absolutamente todas las ruletas Porque todos los héroes son importantes Al menos tenerlos Porque en algún momento Lo vas a subir No te digo que cualquier ruleta Lo desbloqueas Y ya lo empezás a subir No Recuerda que tenés que subir Puro eres de tu categoría De tu trabajo que quiere ser Y ahora voy a explicar el problema Que mucha gente Estoy también muy seguro Que tal vez por mis videos Han pensado que es la mejor manera De gastar gemas No es la mejor manera De gastar gemas En la ruleta Al menos hablando De aceleradores O pensando que Bueno la ruleta Sería para también Obtener aceleradores Sería para obtener comida Etcétera 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 La verdad no es el mejor lugar Para estar gastando Estas cosas Porque Si vos quisieras aceleradores Lo mejor sería Venir a la tienda VIP Y comprarte Estas gemas Cosas que esto tampoco Es lo mejor Así que no hagan esto Solo estoy hablando De que lugar es mejor Por ejemplo Para conseguir aceleradores Por gemas Es el mejor lugar Para conseguir mejor Aceleradores por gemas Y aquí La importancia de este lugar Son estas recompensas La verdad que Estas recompensas Estas recompensas Están bien Si a vos te sobraran Muchísimos las gemas Hacerse en tiradas Es bien excelente Porque te dan 5 5 genéricas Que tienen un mayor Mayor valor Aquí 15 ya de Luis Aquí otras 10 genéricas Más Algunas horas de aceleraciones Aquí otras 15 de Luis Te llevas A ver 15 25 30 30 por hacerse en tirada Es un buen valor Y con todo lo que te toca aquí La verdad es que compensa Y si tienes mucha suerte Pues te tocaron Unas 3 4 veces Las de 10 Unas muchas veces Esta Esta y esta Y te va a tocar Los premios Ya que son Bueno Ahí están Sobre de más Que la verdad está bien Si te tocará esto Muchas veces Que tuviera excelente La verdad Pero tristemente Te va a tocar Estrellas Te va a tocar Comida Y aceleradores Y estas cosas Que la verdad Ya empieza a perder El valor Por hacer la tirada Aquí La verdad Así que Si ustedes piensan Hacer Tienen la mentalidad De que con puras gemas Van a maxear Un héroe No le va a dar Sinceramente No les va a dar No les va a dar La cantidad de tiradas Obviamente Están muy lejos De poder maxear Un héroe La ruleta Tenga la mentalidad De que la ruleta Solo sirve Para desbloquear al héroe Así que Gastar la menor cantidad De gemas Para poder desbloquear al héroe Ese es el mejor consejo Para un free to play Gastar la menor cantidad Para desbloquear al héroe Y no estar con la mentalidad De que bueno Tal vez no desbloquee al héroe Pero voy a tener Aceleradores Aquí Aquí O bueno Ya desbloquear al héroe Pero quiero seguir metiendo gemas No tengo VIP 9 Pero quiero seguir metiendo gemas Aquí porque es divertido Porque es divertido Es divertido Sé que es divertido Pero no estás haciendo La mejor inversión gemas O por si obtenes comida Puede parecer bien O sea Si te tocaran Muchas veces esto Tal vez Tal vez Nada Ni hecho ni tal vez La verdad Sinceramente Encontrar mejores precios Por aquí Porque mira Vamos a ver La comidita Aquí te sale Te puedes comprar Mejor Por mejor Un mejor precio La verdad Así que no te sale Rentable La verdad Hay mejores lugares Donde estar gastando Estas cositas Así que amigo Te vuelvo a decir Por favor Que no estés Pensando que La ruleta Sirve para maxar al héroe No sirve para Obtener aceleradores Tampoco Lo mejor Obtener Por ejemplo Si tenéis Insignas de héroes Al principio No van a servir Pero la verdad Es que es el peor Premio Poder obtener Insignas de héroe Preferiría que te toque Aceleradores de 15 horas O aceleradores de investigación Que bueno Estas son premios extras Obviamente que se toca Extra Mientras estás haciendo Las 10 tiradas Mientras estás haciendo Las 25 Las 45 Las 70 Las 100 Como son extras Y la verdad Es que están bien Al menos esta Está muy bien Y la de investigación También está muy bien Están bien Porque son recompensas Extras Pero recordemos Que aquí A la ruleta Vamos a obtener Al héroe Y si tenemos suerte La verdad Fragmentos de héroes Legendarios Genéricos Que son Que tienen mucho más valor Así que amigos Esta es el verdadero Uso de la ruleta Desbloquear al héroe Obviamente esto Te lo puedes pasar Por donde quieras Si vos sos alguien Que le mete mucha plata Te lo puedes pasar Por donde quieras Porque esto no tiene sentido Para vos Porque si le metes mucha plata Pues esto no aplica Para vos Pero para free to place Que la verdad Cuesta conseguir las gemas La verdad Este es la mejor manera De gastar tus gemas En la ruleta Y pronto voy a hablar Sobre algo Que mucha gente Piensa que es muy importante El centro de batalla Para que miren Que yo no lo considero Tan importante Tengo el nivel 15 No he gastado Ninguna sola gema Y no pienso gastar De momento Porque en algún momento Tendrías que gastar Pero de momento No pienso gastar Hablaré en el siguiente video Tal vez en el video De pasado mañana Porque este video Lo iré a subir Mañana mismo A la misma hora Que es al mediodía En mi país Así que amigos Sin nada más que decirle Se despide Danke Y antes que me olvide Porque ya varia gente Me ha pedido saluditos Aquí un saludito Para nuestro amigo Poseidon Que está pidiendo un saludito A ver aquí Un saludito Para nuestro amigo Keno Gracias amigos Por estar ahí siempre Un saludito Para nuestro amigo ZJ La verdad Perdón No sé si me pide saludos Pero bueno Le estaré enviando saludos A todos Un saludito Para Ángel Un saludito Para Saed Gracias Siempre están ahí Hablando por el chat Y si me piden consejos Yo les voy a estar Respondiendo siempre No sé si aquí Este Juanjo Me está pidiendo saludos Aquí me dijo De hecho Así que un saludito Juanjo A ver ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? No sé No sé A ver ¿Qué más tengo por acá? Perdón por no responderte Wilberto Perdón por no responderte A veces se me pasa Porque tengo muchos chats A veces Perdón Pero a ver A ver ¿Qué más tengo por acá? No sé si él me pidió saludos No me pidió saludos Pero amigo Un saludito Príncipe Gael A ver ¿Qué más tengo por acá? Kevin Chito La verdad Otro creador de contenido Que creo que no está subiendo Muchos videos Pero ahí También es un buen Creador de contenido De Doomsday Uh amigo Un saludito Un saludito para Josh y Josh También que no le respondí Un saludito para Leoni Ragnarsson Y la verdad Se me están pasando Muchos Porque Sinceramente No sé cuántas Me habrán pedido saludos Para Tebanoto La verdad Un saludo Eddie Gael Que me están hablando Por ahí Y sinceramente amigo Para Durant Creo que él se me había pedido Para Doswit Que me había pedido saluditos Y bueno amigo Si sigo así La verdad es que No voy a terminar nunca Así que si quieren Un saludito Escríbanme al privado Y sinceramente Lo voy a estar mandando Perdón si me olvido Porque no puedo Sobrar a todos Porque me olvido A veces Y casi me olvido Ahora como ven Pero bueno Ya me acordé De ahí Unas personitas Y también un saludito Por una persona Que no me acuerdo Sinceramente Pero me ha corregido Sobre un error Que tuve yo A la hora De decir sobre el error Eddie Él sabe quien es Si está viendo este video Si está esta parte Él sabe quien es Así que amigo Te agradezco Por corregirme La verdad No me enojo Porque me corrijan Si digo algo mal Corrijanme Porque para eso Estamos para aprender Porque yo no tengo La verdad absoluta Del juego Puedo estar bien En algunas cosas Y como puedo estar mal En otras cosas Así que amigo Sin nada más que decirle Se despide Su creador de contenido De confianza Danke Y nos vemos En el siguiente video Chau Chau